Buenos días chicos, bienvenidos una vez más, estamos en una ranked, apetecía jugar support Y nada, vamos a ver que tal va la cosa Voy a banear a Blitzcrank, es un campeón que no me gusta, ni en contra, ni a favor Pique tampoco, gracias por banearlo Que bueno, también es fácil de jugar contra él, igual si les baneo una de carry No lo sé, no lo sé, tengo mis dudas No, vamos a banearle a Blitzcrank, es que Lola también me da problemas El Lola entero, el Lola entero da problemas Bueno, uno, dos, si hubiéramos baneado otro serían tres AD carries Y bastante bien la cosa Miss Fortune suele ser una de carry muy jugado, por lo menos en donde estoy yo Que no estoy en un elo alto, ni en broma, ni por asomo, ni por equivocación De hecho, nueva ventana de incógnito Op.gg Bueno, veis aquí búsquedas varias del internet Estamos por aquí, ¿no? All Master Bien, me toca Y a ver, tienen AP Por lo tanto una Soraka ahora mismo contra Veigar es inviable No me gusta, no quiero algo tan easy Quería jugar a Pique, pero me lo banearon Zaira Está muy bien Morgana, Soraka, Lux Eh, teniendo en cuenta lo que va a jugar Veo una Zaira Quiero, quiero ir agresivo A lo que estábamos Bueno, nos comemos publicidad No quiero darle Esto es en total, que conste En dúo, ahora mismo tengo un 60% No es mucho, porque he jugado pocas Como veis Tres victorias, dos derrotas Sin contar las 10, supongo No tengo muy claro Cómo hace esto Y... Bronce 3, bronce 4 No tengo más elo Ahora mismo Bronce 3 La perdí, pues en esta bronce 4 Y a ver qué pasa Eh, luego aquí bronce 4 También Hierro 1 Bronce 4 Es curioso, bronce 4 La siguiente Hierro 1 Bronce 4 Bronce 3 Bronce 4 O sea, es bajas Subes Aquí subo Bajo Subo Eh, vuelvo a subir Esta fue la excepción Aquí vuelvo a bajar Eh, bueno Vamos a centrarnos aquí Vamos a ver que Tengo esto bien puesto Cosecha oscura Vale Perfecto Y bueno Vamos a cerrar esto Aquí está el OBS Las ventanitas en bucle Que me encantan Y vamos para aquí Vamos a ver Qué es lo que pasa Eh, muy bien Vamos a darle caña Uy, uy Bueno Dos que no tienen chapita Leblanc la jugó Muy poco Es carne Es más que Leblanc De hecho Diez veces más que Leblanc Leblanc esto Te lo dan por jugar Una partida Dos O sea, es First time Leblanc Eh, y... Kai'Sa Kai'SaLand La que yo iba a banear Es que lo sabía Jejeje Eh, lo sabía Eh, muy bien A ver Zaira Bueno, yo tengo más Maestría que Que la vaca Lola He jugado más Miss Fortune Miss Wow, Miss Fortune Wow, Miss Fortune O sea, no, en serio Hasta aquí Aquí empiezan los mil Aquí empiezan los millones Dos millones Cuatro mil Quinientos treinta y nueve puntos Wow, Miss Fortune Wow, Miss Fortune O sea, ya está Wow, Miss Fortune Eh, en los más altos Oro o Payaga No lo sé Será normal ver esto Aquí no O sea, aquí Tres Seis números Ya es mucho Seis números Ya es que tienes la chapita siete Y le has dado caña Y es tu ¿Cómo se dice? Si ahora no me va a salir Es tu main Pero siete O sea Dos mil Si no me equivoco Esto se lee Dos mil Millones O sea Dos mil Millón Dos mil Cuatro millones Quinientos treinta y nueve Ah, no, perdón ¿Qué digo yo? Si estos son miles No, dos millones Cuatro mil Quinientos treinta y nueve Eso Está yo poniendo más números No sé contar muy bien Eh, nivel treinta y seis Vale, esto quiere decir La cuenta es relativamente joven De esta temporada Pasada como mucho Eh, Weigar lo habrá utilizado Cinco veces Así Bien Teniendo en cuenta que tenemos una aleblanca en Freite Que la debí utilizar dos veces Pues oye A ver qué tal va la cosa Eh Kaisha en Miss Fortune Va a ganar Miss Fortune Pero hay carrilla Y vamos para allá En cuanto a los campeones Eh, Alestas puede lanzar Yo lo puedo para muy fácil Kaisha en Miss Fortune No lo sé muy bien Porque Kaisha no me gusta Así que no la he estudiado Y cuando me suelo tocar en contra Suelen ser Kaisas buenas O suelen hacer mucho daño Y la suelo odiar mucho Eh, Mid Eh, al principio yo creo que En el Black debería de ganar a Weigar Luego al nivel seis Pues ya no lo sé Depende del daño que haga Weigar En jungla Skarnet y Jax Skarnet con la ulti Tiene unos gankeos muy chulos Muy guapos Hasta el nivel seis Pues no sé qué narices hará Muy bien Van a tomar esto Bueno, le hemos dado una Una soberana Bueno Un buen Skarniento Bien, bien Eh, me subí la E Pues pensé que íbamos a luchar Pero al final resulta que no Así que bueno Pues nada Pues no hemos luchado Eh, ahí está nuestro Nuestra Nuestri Bueno, no perdamos más el tiempo Vale, perfecto A ver, le estamos ganando Porque hemos Hemos retrasado a Jax Falta a Lister Por lo tanto Skarnet lo está haciendo muy bien Al ir a la otra jungla Eh, no sé qué más cosas decir La verdad De momento tenemos aquí visión Perfecto Jax está aquí abajo Sigue dando aquí por saco Está claro que no tiene muchas intenciones De abandonar estas líneas Aquí está la vaca Lola Que es rosa, por cierto Muy mola Opa, perdón Estoy fatal El top El top No había No había hablado nada de él Pues 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 El Ignite lo veo muy bien Contra Maokai Ya que se cura mucho Por lo tanto Le contrarresta esa cura Lo veo perfecto Muy bien Es que Miss Fortune Yo te sobro ya De verdad O sea Completamente te sobro A ver si puedo subir Y al nivel 3 Puede ser un poco más agresivo Que es lo que me gusta Con este campeón Perfecto Ya puedo ser más agresivo Vale Se ve que están los arbustos O sea Es Buena de la vaca Lola Muchas gracias 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 Mis plantas también me cosechan Cosas Eso está muy bien No tenemos Summoners ahora mismo Ha utilizado el flash Miss Fortune No me di cuenta de ello Ah vale Si ahora Uff Que digo De hecho es que me di cuenta No se que hablo Bueno Estamos en la línea Bastante igualada Pero yo confío mucho En Miss Fortune De verdad os lo digo De verdad de la buena O sea O sea con 2 millones Tiene que ser buena No me cabe La menor duda Supongo que Supongo que han puesto Un war aquí Por si acaso Yo voy a besar Vamos a sacar Ahí plantas Para poder hacer cosas Y bueno Que Miss Fortune Tiene que farmear Conmigo O sea Es difícil Ese farmeo Es más difícil Que de ella Que no le tocan los minions Bueno Caixa Muy bien Caixa Lan Caixa Van Caixa Caixa Coisa Caixa No se lanza No se lanza Se lanza Alistar Tengo la E Ahí reservada Así que Vamos a ver Si quiere lanzarse Voy a seguir Dándole A Caixa Vale No tienen Ignite Y tampoco Tienen No tienen Ignite No tienen esto Y este No tiene El flash Por si las Boscas Que lo he hecho Muy mal Que tenía que haber Guardado el mana Para la E Bueno Falta Alistar Aquí Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a subir Nos las plantas Falta Alistar Pero no Me tío Muy bien Yo si que voy a volver Ya que faltan Los dos Aquí Si Si vamos a comprar Las botas Esto Visión Por supuesto No puede faltar La visión Como pueden Supor que soy Vamos a poner Mi visión En el 4 Que lo tengo Más a mano Y es en lo que estoy Acostumbrado Como vamos 40 43 Bueno Bien No saca Tanta ventaja Saca un poco De ventaja Pero tampoco Es muchísima En cuanto a experiencia Andan más o menos Parecidas Porque ahora se va Miss Fortune Pero antes se fue Kaisa Así que No pasa nada Mira aquí está Kaisa Jax está en la jungla De bote Estoy vamos Seguro al 100% Madre mía Tendríamos que coger Los pilares De Skarnet No sería mala idea Vale Muy mala idea Por mi parte Muy buena Jujuu No me vais a pillar Muy bien Vamos a coger esto Tendríamos que coger Dios estoy súper Súper mal No sé si es gripe O qué narices es Pero Pero estoy súper mal De verdad Hola Vaikalan No Eso era Kaisa Kaisalan No Vaikalan Era la vaca Lola Y Kaisalan Kaisaban Me encanta Me encanta Bisfortune Hacemos un duo Un duo Súper mega Ay me encanta No le quito las kills Por supuesto Son suyas Lo está jugando Lo está haciendo muy bien Yo también lo estoy haciendo muy bien Me está encantando este partido Aquí florece el amor En el bot Eh ¿Qué puedo hacerme? Vamos a ver Penentración mágica Poder Vida O unas botas Vamos a coger esto para los war Porque así ya puedo coger esto Eh Aparte de eso No tengo para más No tengo para más Y no tengo para más Vámonos para allá Ya estoy tardando demasiado Pam 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 ¿Ves? Ya he tardado demasiado Ahora podéis estar ahí Y ayudar Que no hace falta Pero Podría ayudar Perfecto Me encanta Me encanta Luego la voy a agregar Voy a agregar A Miss Fortune De verdad Camelot Land 2 V2 Me encanta Me encanta Dark Chico Julie Dark Chico Julie Hostia Me suena Ahora que lo pienso Eh Luego lo voy a ver Pero en la otra partida También tuve un Dark No sé qué Y también era May Miss Fortune Dudo mucho No es la misma persona Eso estoy seguro Creo 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 Ahora tengo dudas Muchas Demasiadas Existenciales Vale Vamos a ver si ha puesto el war Si ha puesto el war Para quitárselo Ha puesto el war Efectivamente Que ese war No hacía falta Utilizar esto Pero da igual Vamos a guardar Para tener las dos plantas Estamos pulseando Pero Miss Fortune Tiene cabeza Así que Sabe cómo jugar Tiene mucha movilidad También eso Gracias al dragón Que me encantan Los dragones Me encantan todos Los que no dan Efectos visuales Muy chulos Dan poderes Muy chulos Entonces me encantan todos Vamos a hacerse Un poco agresivos Vale Alguien ha hecho El ping 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 Vale Es para medio Y para top No nos incumbe Se arriesgan mucho Pisando mis trampas De verdad O sea No sé cómo osan Tampoco Pero se arriesgan muchísimo No tienes lo que hace falta Kaisa Para lanzarte Oye Vaca que ríe Dejate de arbustos Anda Vamos a ver si tiene Algún guan Algún arbusto O algo Nada Sé que las que estoy lanzando Ahora no hacen nada Pero es distracción Distracción Ayudar un poco Tiene a base fortune En el Que tampoco lo necesita De hecho Bueno Más que ayudar Creo que la estoy Perjudicando Al estar Lánzate Siento mucho Haber surgido La kill No quería cogerla Casi se entretiene Con las plantas Y no Molestan a mi Miss fortune Bueno Pero aquí no hay nada De wards Perfecto Por si acaso Por si acaso Por si acaso Que yo no me fío Jax está en bot Estoy yendo Estoy yendo Por aquí Estoy yendo Por aquí Mierda No de verdad Mierda Porque no son De metido O sea Eso ha sido La jugada más Tonta Pero la jugada Más tonta 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 De la historia Súper tonta De verdad O sea Sin Sin exageración Alguna Veo que pone ahí Un ward Veo que me están Rodeando Y voy Y me meto No sé que quería hacer O sea Entré en pánico Quería venir aquí Cuando vi el ward Entré en pánico Dije voy para atrás Y vi venir al otro Pero no me No sé Me olvidé por un segundo De que era veigar Me olvidé que tenía Una cárcel Una R Que te puede Borrar del mapa Solo con apretarla Y esas cosas Eh No Muy mal Muy mal Por mi parte A ver El top El bot Y el gula Vamos Que el resto No Pero bueno El resto El resto es el medio Al medio Le está costando La partida Pero bueno No pasa nada Eh Vale Vale Gracias por dejármelo Algunos Es carne No de verdad Lo digo eh Gracias No es ninguna Ironía Ni nada De eso Son gracciones De verdad Vale Vamos a poner Un war Aquí Eh 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 Va ok Va ok No hay A ver, no soy tonto, eh O sea, aquí Fue estúpido por mi parte Dios, otra vez el Veigar Qué susto me acaba de dar Vendeta, cacho, cabrón Pensé que íbamos a matarle Vale, aquí tengo un guard A mí no Toma eso Muy bien Me encanta, no sabía eso Pero puedo coger las cosechas Del fantasma este que pilla esta Es muy bueno Vale, voy a quedarme atrás porque estoy muy mal En cuanto a la vida ¿Veis? Ahí estamos O sea Soy gilipollas ¿Por qué no me voy? ¿Por qué no me voy? O sea, está claro que me va a matar ¿Por qué tarices no me voy? Vale, nada ¿Qué nos recomienda la calle central? Pues Voy a seguir siendo agresivo Así que Vendeta, vendeta Que he muerto dos veces Por tonterías Esto no puede ser Eh, why feed me Hostia El ostra no El hostia Quieta, quieto Hostia Que va a 6-0 El veigat Con razón Mete lo que mete Joder Estoy haciendo lo que puedo Pero Si no paráis No puedo Peligro Peligro por aquí Peligro por aquí Lo dicho Estoy haciendo lo que puedo Ay Pensé que era el mío El que estaba El que estaba aquí Por eso no lo estaba poniendo Digo Mira, mira que guapo Cuanto aguanta ahí Pero no Eh, tengo Dos o tres Pues vamos a poner El tercero aquí Va a estar metido La planta Segundo, el tercero aquí Vamos a Planta, 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 planta Están más cerca Mis plantas Deberían atacar a mis plantas Vale, perfecto Por lo que ya hemos visto Que no había wards Así que no vamos a utilizar Eh, la lente No tendría sentido alguno Que susto Me ha acabado De dar Y la hoy No, Skar no Skar no Skar no Porque no puedo hacer nada De verdad Voy Voy, 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 voy Mierda Lo peor O lo mejor La cuestión es que sí Que estoy de acuerdo En que hay que hacer El focus a Veigar Es que no tengo maldad Voy a volver a base Vale Vale, aquí no Pero sé que aquí en bot Aquí sí que está Y por aquí nada Vale Y aquí Muy bien Vamos a dejar la planta Que nos puede ser útil Cuando salga el dragón Eh Podríamos hacernos esto O esto Esto da 40% Esto da 15% Esto da 15% Tenemos un 34% Vale Vale, vamos a hacernos esto Y vamos a comprar aquí Vamos a comprar otro de esto Y así Eh No sé que podemos hacer ahora El ser lo han tirado Desde Desde su base Bueno Es una jugada un poco Porque tampoco lo han tirado Del medio de su base Que digas Vale, no sé dónde está Veigar No sé qué estamos haciendo No sé qué estamos haciendo Voy a ir a top A ver si puedo defender esto Pues nada Hemos matado a dos Ay Miss Fortune Con lo bien que me caías Hasta que empezaste a insultar Mi inglés es pésimo Pero creo que lo está diciendo Miss Fortune Pensé que éramos amigos O que eras mi amigo Y si es eso lo que le está diciendo Pino lo mismo Es como Miss Upa Acaba de traicionar el básico Corres Eh ¿Nos han quitado esto? Sí, por supuesto Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Pues nada Me acaba de Delete, dilate Me acaba de Delete, dilate Tal cual Eh 0,6 segundos Me ha metido todo esto Skar Al Drake Por favor Me ha metido todo esto No me digas Ya sé que tengo que huir Eh ¿Cómo vamos? Ellos tienen ahora mismo Más sustain que nosotros Gracias al dragón Eh Por lo demás Bueno Va la cosa muy igualada Ese Vigar Da muchos problemas De hecho Es el que da los problemas De su equipo Eh Ya que nos han quitado de ahí Seguramente ya han puesto aquí un ward No, no lo han puesto Bueno Ahí Son pesados, eh Vale A por Vigar Todos a por Vigar Lo estoy viendo venir Eh Vale Vamos a ir cambiando Aquí está Muy bien Pues nada Voy a decir Tienen visión aquí Pero es obvio También tienen visión aquí Y Ya está No podemos seguir muriendo así Es penoso O sea O sea No sé Que hacía Yendo por ahí Viéndolos Es penoso Por su parte Bueno Bien No ha matado a nadie Pero bueno Pues Que ha sido eso Bien, bien, bien Bien Bien, bien Bien, bien No Cuidado con Vigar Cuidado con Vigar Cuidado con Vigar Por favor Ven más cerca Aprende Por aquí tiene misión seguro Al cien por cien No tenemos ningún war En Nashor Al cien Solo estamos tres vivos Yo no lo veo Pero bueno Bueno, igual al ritmo que lo matamos Os revive el equipo entero Esperar un poco Vale Ay, casi Eh, a ver ¿Puedo hacerme los fantasmas? No, todavía no, ¿verdad? Pero puedo comprar cosas para los fantasmas Así que vamos para allá Eh, Olmoid y se va a bot Es muy curioso Su interpretación de Olmoid Y se van a bot Supongo que Olmoid Significa bot Supongo que Meid ahora significa bot No sé, cosas de la vida Cosas de la dialéctica Que yo no entiendo Contra eso que se meta quien quiera Yo no, o sea Lo tengo muy Re quete claro Voy a meter quien le venga en ganas Yo no Es que es cara Tampoco se ha conseguido el top No se ha ayudado a dormir A ver, es verdad que ha puseado Pero no sale rentable O sea, acabamos de perder el Nashor Y no ha sido muy rentable Dios Veigarro a 21-4 Veigarro a 21-4 A ver, en realidad A ver ¿Qué es eso? A ver A ver Vámonos a top Porque nos va a tirar el top La Kaisa No te vas a ir con vida de aquí Mi inglés no es de Oxford Pero se me entiende La verdad es que Va bien de ellos Si matamos a Vaigar Esto se finió Que a todos te llevamos 35 puntos a partida Está siendo una partida muy bonita Las cosas como son Se finió a Vaigar La Miss Fortune Te has ido sola Te has ido sola Miss Fortune Jax Pero dadle a Jax Y... No, vamos No, 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 no. Ay, Leola quiere Mis fortofuas bien, pero Pues nada, chicos Vamos a ver qué tal va Bueno, de hecho No voy a parar de grabar Vamos a ver aquí en Toy Honor, vamos a ver todo eso Eh, ¿qué iba a decir yo? Mis fortofuas jugó muy bien Pero, bueno, Lerly no salió muy bien El Beigar A ver, ¿a quién doy honor? Es que no quiero dar honor a Miss Fortune Porque No fue amistosa Leblanc tampoco mucho Ahí la voy, lo siento mucho Miss Fortune Como podéis ver Estoy en bronce 4 Acá he perdido otros 15 puntos, una menos, bueno Eh, vale Voy a reportarla, por supuesto Por acoso Si aprendo a escribir A lo mejor puedo reportar Eh, ¿qué más cosas? Vale, vamos a ver a Beigar Golden Police 34, vale Este es, esto es O es un Smurf O es un Delobust De manual Eh, vamos a ver el historial 18, 6, 12 Bueno, 24, 5 24, 6 14, 4 15, 4 21, 5 Es un Delobust Elobust total de manual Entonces es imposible Que una persona Eh Con nivel 34 O sea, recientemente Acaba de subir Vamos a ver Quien nos da la amistad Bueno Pues sí Era una persona Que la que me había encontrado Antes Que le pregunté Si era Si era español y tal Y al final resultó Que no Eh 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 Elobust Ya tengo por saco Y Creo que voy a acabar Aquí ya la partida ¿No? De grabar y tal Chicos Bueno Nos vemos en la próxima A ver que tal Con este Dark chico Yuli ¿No?